¡Suscríbete al canal! Y vean estas aplicaciones que son bastante buenas y que igual nos permiten entrar a nuestra cuenta de Facebook Empezaremos con esta que se llama Fast, les enseñaré primero su información para que vean que es muy ligera En este caso tiene un total de 14 MB Y esta aplicación es recomendable para dispositivos antiguos o con pocos recursos Y como ven podemos aquí tener hasta una imagen de fondo El problema es que tiene los anuncios constantes que los podríamos quitar Si tenemos la aplicación Pro Pero pues igual es una buena alternativa Porque puede servir para muchos dispositivos que como mencioné tengan poca memoria Pocos recursos y que sean teléfonos antiguos La desventaja que tiene es que tiene publicidad como les mencioné Todas las aplicaciones las vamos a poder encontrar en la Google Play de manera gratuita La segunda aplicación que les voy a mostrar es el Facebook Lite Que esta a lo mejor es la más conocida Que como vemos tiene un total de 4.62 MB La cual es muy poca memoria en la comparación de la versión oficial Y pues su aplicación es bastante buena Tiene mayor rapidez a la hora de cargar los contenidos Aunque no nos permite reproducir videos y su diseño no es el mejor del mercado O sea es muy simple, muy básico pero bastante útil también Entonces esta es la segunda Vamos con la tercera que es el TeamFlow for Facebook Esto vamos a ver su información también Para que veamos que pues su total es de 3.17 MB Entonces es muy poco la memoria que utiliza Y este cliente se caracteriza por su seguridad y privacidad que ofrece el usuario Ya que al conectar se crea un sandbox que protege en tiempo real los servidores de datos Entonces es muy buena también la aplicación La tenemos un poco más segura pero también es muy básica, muy simple Y pues se basa mucho en la versión web de Facebook O sea es muy limitada en cuestiones visuales Pero igual no funciona para ver las publicaciones de los usuarios Que tenemos agregados a nuestra cuenta de Facebook Y he dejado al final la que para mi se me parece mejor Porque combina su desempeño con su estética Y esta es la de Metal for Facebook Vamos a ver primero también su información para que vean su capacidad de memoria Es de 7.88 MB Entonces es muy poco también Entonces podemos entrar aquí también Y veremos que su diseño es uno de los mejores que podremos encontrar en la Google Play Y que tiene este diseño de Material Design Y que también podemos cambiar algunos temas Si nos metemos a buscar por la aplicación Nos ofrece la mayoría de las características de la versión oficial Eliminando los anuncios y limitando el consumo de memoria RAM Además de click como les mencioné La capacidad de cambiar los temas y ventanas flotantes Entonces esta es una de las mejores opciones que tenemos Para reemplazar la versión oficial de Facebook Y bien estas venían siendo las 4 opciones que yo les vengo a recomendar Para aquellos usuarios que no tienen bastante memoria en su teléfono O que su teléfono está un poco lento Pues quiten la versión oficial de Facebook Y traten de usar alguna de esas 4 que ya les comenté Y vean si su teléfono cambia en alguna cuestión Sin más se despide su canal de todo un poco Si les gusta el video un pulgar arriba Para que además usuarios vean que este video puede ser de su utilidad Que tengan un excelente día Chao 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 Gracias.